A ella le tocó esa vida y se convirtió en señora Se vistió de la amargura, corazón sin llanto, una vida oscura No le dieron la mirada, que se besa con la luna La sonrisa fue fingida, la cae es un llanto, todo fue mentira El alma le cambió, perdió la fe y recibió venganza cada hora, cada vez Señora, a veces la vida nos lleva hacia la locura Y solo nos salva el amor, el milagro, aunque algún pedazo nos queda en la duda Señora, a veces la vida nos lleva hacia la locura Y solo nos salva el amor, el milagro, aunque algún pedazo nos queda en la duda No le dieron la mirada, que se besa con la luna La sonrisa fue fingida, la caricia es un llanto, todo fue mentira El alma le cambió, perdió la fe y respiro venganza cada hora, sin saber Que el tiempo no te deja ver, no pues que siempre vuelve hacia el principio, cada vez Señora, a veces la vida nos lleva hacia la locura Y solo nos salva el amor, el milagro, aunque algún pedazo nos queda en la duda Señora Señora Señora, a veces la vida nos lleva a la locura Señora, a veces la vida nos lleva hacia la locura Así solo nos salva el amor, el milagro, aunque algún pedazo nos queda en la duda Señora Serona ¡Suscríbete al canal!